¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo, listos para un entrenamiento de fuerza aquí en Cancún. Pues, para los que no tenemos montaña, les voy a compartir este pequeño entrenamiento y espero que les guste. Así que, acompáñenme. ¡Vámonos! Pues así es, vamos a compartirles un entrenamiento que ya hace unas semanas que quería grabar para ustedes, se los quería compartir. Yo sé que muchos aquí cancúnenses que dicen, pues, ¿dónde entreno mi fuerza? ¿Dónde me voy? Y les voy a mostrar este entrenamiento de cuestas increíble. Se las voy a detallar completamente. Pues que ahorita ya estoy a menos de un mes de irme a hacer una competencia de trail de 50 kilómetros a Vías del Carabón. Todo esto gracias a mi equipo de bestias de montaña, a los cuales les mando un súper saludos, ya que sin ellos y a su patrocinio no hubiera sido posible correr en ese increíble lugar. Así que nos estamos preparando con todo. ¿Quién dice que no se puede preparar uno para correr un trail en la montaña? Vamos a demostrar que sí se puede. Y pues para todos los corredores aquí de Calcún, que veo que algunos también le meten al trail, les voy a recomendar este circuito de cuestas. Así que acompáñenme. Primero, antes del entrenamiento, pues como saben, se inicia con un calentamiento. Este lo voy a realizar durante 20 minutitos así, muy suave. Ok, zona 1, trote coqueto como dicen, después unos pequeños caloncitos de 60 metros para hacer la activación de los músculos bien. Y nos vamos a las cuestas. Pero les quería mostrar y aprovechar de una vez para mostrarles la belleza de este lugar y cómo no disfrutar un calentamiento, ¿no? Con estas circunstancias. Así que, continuemos. Bueno, listo. Ya tenemos aquí los 21 minutos en zona 1. Y pues vamos ahorita a iniciar con los caloncitos de 50 metros, 60 metros progresivos para ir lubricando articulaciones y calentar. Así que vámonos a la primera. Vamos a la primer caloncito. Le estamos dando. Ya le calculo más o menos dónde voy a terminar. ¡Listo! Aquí está la primera. Primer caloncito. Descansamos 25, 30 segundos. Y ahorita vamos a iniciar con el otro caloncito. ¡Oqui doqui! Bueno, listos ya para el segundo caloncito. ¡Venga! ¡Listo! Así voy a completar 6 caloncitos. Y pues miren, aquí ya está el escenario preparado de las cuestas. Ahorita terminando esos calones, me voy de arriba para abajo y les muestro unas, dos repeticiones. ¡Sale! Así que, vámonos a lo que sigue. ¡Listo! Ya terminamos los caloncitos. Yo ahorita ya subí, ahora sí que al final de la cuesta. De aquí es el final. Son 70 metros. Se las voy a documentar más o menos aquí con un trotecito de bajada. Disculpen el aire si se escucha mucho. Está fuertísimo. Hay aire de cerca de 30 kilómetros por hora. Pero es un plus más para poder entrenar. Ok, aquí estamos. Estamos bajando por la cuesta. Y ahorita les muestro el inicio exactamente de la misma. Ok. Pues aquí vamos a iniciar. Aquí ya tenemos listo lo que es el set de la hidratación. Con las 15 tapitas. Porque voy a hacer dos sets de 15. O sea, voy a hacer 30 repeticiones. Y pues vamos a prepararnos para la primera cuesta. Tengo aquí en el pecho la cámara. Vamos a ver si se puede grabar. Vamos a ver si se logra grabar la repetición. Esperemos que sí. Que no se mueva mucho. Y pues bueno, vámonos por la primera repetición. Para que vean más o menos cómo se elaboran. A velocidad de tres cuartos. Vámonos con la primera. Mucho braseo, mucho braseo. Porque es 100% arena. Y tiene una inclinación muy buena. Me han estado saliendo de 23, 24 segundos. Listo. Ahí está. Ah, 20 segundos. Bueno, es la primera. Y así. Bajamos. Con trotecito suave. Un trotecito suave de bajada. Que son unos 40 segundos. Y listos para iniciar la siguiente repetición. Así que. Vanta Correona de Cancún. No hay pretextos, ¿eh? No hay pretextos. Para venir a hacer fuerza. Esta subida está increíble. Son 70 metros. Ahorita, pues. Ya son casi las 7 de la noche. Aún así tenemos 28 grados de temperatura. Y. Así es más o menos como se vive. Pues bueno, vamos a hacer. Una más con ustedes. Y ya seguiremos solitos. Ok. Vámonos. A la que sigue. 21 segundos. Ahí está. Ahí vamos dos. Ahorita quitamos dos tapitas. Venga, ahorita los veo. Listo. Las 30 series están listas. Ahora ya nada más tocan 15 minutos de trote suavecito ya para el afloje. Y pues bueno, espero que les haya gustado la cápsula. Recuerden dejarme un like ahí en el canal de Enfoca tu Ritmo de YouTube. Si están viendo esto en Facebook, ahí les pido que pasen al canal de YouTube para que vean los diferentes videos que estamos haciendo. Y pues bueno, vamos a seguir con el afloje. Y recuerda, antes que nada, enfoca tu ritmo. Nos vemos a la próxima. ¡A darle las cuestas! ¡Vámonos!